Como cuestiones positivas, en el anterior gobierno de Alberto Fernández, había periodistas que respondían a Alberto Fernández y defendían que vos comieras pan duro y te explicaban cómo vos podías ablandar el pan duro. O sea, tenías que mojarlo, meterlo en el microondas y no sé cuántas estupideces más. Bueno, eso nos pasa a los periodistas cuando nos mimetizamos con un partido político. Es el caso de un amigo, un compañero, amigo no, pero es una persona que viene de la provincia de Córdoba, Pablo Rossi, ahora en este caso particular defendiendo el ajuste, increíblemente defendiendo el ajuste y fíjate sobre quién es. Que el gobierno nacional dice sí, anticipó que lo iba a hacer y lo está haciendo. Lo que está tratando es que los gobernadores no miren para el otro lado y pongan la motosierra a funcionar en sus distritos. Mostrame, por ejemplo, grosso modo, obra pública, menos 70% en enero. Transferencias a las provincias, menos 60%. Bienes y servicios, menos 50%. Jubilaciones y pensiones, 43%, atenta Sofi, 43%. Programas sociales, menos 41%. No obstante, se mantienen algunos subsidios y algunos han incrementado los de subsistencia. Es importante escuchar cómo empieza el tema, porque lo agarramos morbido. Porque parece una crítica de Rossi hacia el ajuste. No, 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 al contrario. El tipo dice, el gobierno había prometido esto y está bien. Y este es nuestro apoyo hacia el gobierno. Y te dice dónde empezó a ajustar. No se dio cuenta que estaban los jubilados. O se dio cuenta y, bueno, festejó eso. Ya, bueno, pero el gobierno lo anticipó. ¿Qué es eso? O sea, sí, sí, lo anticipó, la verdad que sí. Sí, lo dijo. Dijo, dijo que iba a ajustar. Los jubilados, digo, si lo votaron, digo, votaron este esquema y este modelo. Capaz que ahora se están dando cuenta de qué se trataba el ajuste. Pero bueno, en el comienzo, Rossi empieza diciendo, che, que viene el gobierno. Mirá, justo en esto, en esto, en esto, se le sacó guita a los jubilados. Y él dice que más del 40%. Cuando alguien ama a un gobierno, ama aún cuando castiga al propio pueblo. Pero bueno, no tiene derecho.